Una vez que está en televisión, así está un poco nervioso el hombre, la chamaquita, denle un buen aplauso a Adrián Luis Muñoz. El día de la diestra empiezan a soñar, como aquel cuate que se haciéndolo, con suspiros que le atrapan y que se aportan con su camino. Corría buena cualquier mañana, pero se sienten mamados los coitos, se me matan hace mil oídos, cuando velar las quieren conquistar, no es que metan el tío a ver mal. Solo les digo a mi punto de vista, porque mi aleja es de quien resista, a un adulto y pachadas al costal. Este es Adrián. Claudia, me pareció a mí que Adrián, Claudia, lo encontré como que andaba medio nervioso. Yo creo que sí, pero la voz es hermosa y además está tan linda y se ve un mexicanito tan hermoso, que yo, que no soy mexicana, me siento orgullosa. Porque más de que usted, mi amigo, está medio nervioso, ¿no? Sí, porque no había estado nunca en la tele. No. ¿Está medio nervioso? Sí. ¿Quién lo acompaña usted hoy día? Ok. ¿Ella es la granma? Sí, don Francisco. ¿Pero tú no hablas mucho español? No, don Francisco. No. ¿Why? No mucho, porque no me prendí, nomás me enseñó a cantar mi granpa. ¿Tu granpa? Sí. Ya, ¿y cuál es de granpa? Su granpa hace un mes que falleció, don Francisco. Oh, qué pena. Le hubiera encantado al granpa verte aquí cantando en la tele, ¿verdad? Así que le vamos a dar un gran aplauso al granpa. Es de un homenaje para tu abuelo. Sí. ¿Ya? Sí. ¿Tú querías mucho de abuelo? Sí. Desde el aplauso de esta gente que lo va a repetir, ahora es para tu abuelo. ¡Aplausos! Muchas gracias. Bien. Vamos con el tercer y último participante. Viene de Cuenca, Ecuador. Tiene ocho años.